Si fuese eso, ¿quisi irías por el pick número uno del año que viene para juntar a Víctor con Chet? Hombre, parece ser que Víctor Wemba Llama es the big deal, ¿no? Todo el mundo quiere a Víctor Wemba Llama. Muchos equipos están preparados para tanquear por él. Ocahoma tal vez lo intente. El tema es que creo que Ocahoma ya empieza a tener tantos jugadores buenos que no lo van a tener fácil para tanquear tanto. Pero por intentarlo, desde luego que sí. Víctor Wemba Llama tiene una pinta espectacular. Tengo que hacer un vídeo sobre él pronto porque el chaval es increíble. Pero creo que Ocahoma una vez empiece a jugar y a ver cómo funciona el equipo en temporada regular lo decidirá. Pero es posible que los Thunder acaben este año más bien en torno a un pick 7-8 preparándose más para dar el salto que yendo a por el pick número uno.